Una actividad cultural organizada por la Casa de los Escritores del Uruguay y en la participación de un grupo de escritores de esta corromoencia denominado la Casa de Estela. Y a partir de una decisión de la Casa de los Escritores del Uruguay, porque mañana jueves 21 de marzo se celebra en todo el mundo el día, justamente el Día Mundial de la Poesía, definido por la UNESCO así en el año 1999. Se les ocurrió a ellos, me parece que con una buena decisión, celebrar en Tacuarembó directamente el Día Mundial de la Poesía. Van a venir poetas de todo el Uruguay, poetas de Rivera, poetas de Artigas, poetas de Paisandú, poetas de Montevideo, además de que se van a sumar los poetas tacuarembóenses. Va a estar presente Luis Pereira, que es un integrante directivo de la Casa de los Escritores del Uruguay, que ha venido muchas veces. La última vez que vino a Tacuarembó fue a una feria de libros, la presentación de su libro ganador del Premio Nacional de Literatura. Va a venir Jorge Hernández, presidente de la Casa de los Escritores, que su última actividad, digamos, fue ser director del Instituto de Profesores Artigas. Va a estar Heinze, que es una poeta de Paisandú, también. Va a estar Lía Cose, Nelson Landa, Pablo Barrios de Rivera, y algunos poetas tacuarembóenses bastante conocidos, dentro de los que me ubico yo, dentro de los que está Miguel Ángel Olivera Prieto, su hermana, Lido Olivera Prieto, y también la participación de los jóvenes, porque va a estar Cristian Callafa, que fue a fin del año pasado premiado en el concurso de Poesía Tomás de Matos, de Poesía Joven, que es un joven que se ha sumado también a las actividades del grupo. O sea que se va a dar una actividad bastante original, que nunca se había hecho acá en Tacuarembó, y estamos invitando a toda la población a participar. Bien, hablás de una instancia original, pero amplíen detalles sobre la dinámica del encuentro. Va a haber primero una presentación a cargo del presidente del Club Tacuarembó, Tegui. Va a estar Jorge Hernández y Luis Pereira. No van a leer poemas suyos, van a leer poemas de poetas tacuarembuenses. Cuando digo poetas tacuarembuenses, van a leer poemas de Eduardo Milán, de Circe Maya, de Washington Benavides, de Walter Ortizia Ayala, poetas reconocidos a nivel internacional. Van a haber tres mesas, donde van a estar ubicadas más o menos cuatro o cinco poetas por cada una de esas mesas, y cada uno de ellos va a tener cinco o seis minutos para leer cada uno de sus poemas. Va a haber, digamos, una presentación nacional que va a ser por parte de la Casa de los Escritores, y una presentación departamental de la poesía tacuarembuense a cargo del profesor Santiago Cortés, que también es integrante del grupo de la Casa Estela. Y es muy buena la instancia, profesor, seguramente querés complementar algún detalle más, valorizando con nuestra tierra, ¿no?, que es de muchos escritores, poetas. Sí, sí, eso es algo reconocido a nivel internacional, la cantidad de escritores que han salido de Gata Cuarembuense, escritores exitosos. Solamente cito cuatro poetas a nivel internacional reconocidos, Eduardo Milán, Washington Benavides, Circe Maya y Mario Benedetti. Preciso en un nombre más, creo que con esos nombres ya estamos bastante completos. Ahora, va a ser mañana en el Gata Cuarembuense, a partir de las 19 horas, con entrada gratuita, así que esperamos a todo el mundo. Ayer me pasaba un mensaje de un grupo de formación docente, que quieren participar, que quieren ir. Bueno, le dijimos que sí, que no hay ningún problema. Al revés, nos interesa que vayan los jóvenes, fundamentalmente, a enterarse de lo que es la poesía, de lo que se escribe actualmente, y a conocer y encontrarse con poetas actuales, que están vivos, que están trabajando, que están produciendo, y que están trabajando por la poesía a nivel departamental y a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!